En este video veremos cómo realizar la inscripción a la ola del movimiento estudiantil 2024. Lo primero es ingresar al enlace enviado a través de la circular, a través de un navegador, preferiblemente Google Chrome. Vamos a ir hasta inicio y al final de la página encontraremos inscripción de equipos. Le damos clic y se nos va a desplegar un formulario. En este formulario debemos diligenciar todos los datos. Vamos a diligenciar un correo. Vamos a diligenciar todos los campos que nos solicita. Vamos a aceptar términos y condiciones. En la primera pestaña de política de datos vamos a continuar con la información de contacto. Vamos a seleccionar la subregión, el municipio, y vamos a indicar el teléfono de contacto. En la información educativa tenemos dos formatos que debemos adjuntar. El primero es para la autorización de publicidad de menores de edad. Este lo podemos descargar desde el enlace de autorización. Este formato lo vamos a diligenciar y lo vamos a firmar por parte del coordinador del grupo y del rector de la institución. Tenemos el segundo formato que es la plantilla de participantes, la cual podemos descargar. Vamos a guardar y en esta plantilla vamos a ingresar todos los participantes. Tenemos la información de la institución educativa, el nombre del grupo, los nombres del estudiante, género, el número de documento, tipo de documento, fecha de nacimiento. Es importante resaltar que algunos de los campos son condicionados a estas opciones. Por ejemplo, género tiene condición, tipo de documento tiene condición, subregión, tienen listadas las subregiones, municipio, tipo de residencia. Y de igual forma, las preguntas de tipo poblacional. Vamos a responder entonces por cada participante una línea de esta plantilla. Una vez diligenciamos toda la plantilla, la vamos a guardar y vamos a juntar a través de estos botones que aparecen acá. El primero es la autorización de publicidad, vamos a juntarlo, verifiquemos nuevamente que esté firmada y diligenciada para que la inscripción sea válida. Y lo mismo lo confía con todos los participantes del equipo. De esta forma ya quedaron inscritos, ya quedaron agregados a nuestro formulario. Luego vamos a diligenciar el nombre de la institución, la dirección de la institución. Después de esto es muy importante, la dirección ya que esta se va a utilizar para la entrega de la obteneración. Y vamos a ingresar el nombre completo del rector. Vamos para la última pestaña que es el enlace del video. Acá debemos ingresar el enlace del video. Recuerden que este debe ser subido a su plataforma y deben asegurarse de que sea visible desde cualquier perfil. Vamos a verificar nuevamente todos los datos que hayamos diligenciado la totalidad. Ahora vamos a ingresar el nombre del equipo. Vamos a crear un usuario y una contraseña. Esta puede ser el mismo número de documento del usuario. Pronto podemos seleccionar ola del movimiento. De esta forma ya los datos han sido guardados en el sistema. Vamos a recibir este mensaje. Y quedamos inscritos para la ola del movimiento. En caso de que ya se tenga un usuario creado en la plataforma, lo que debemos hacer es ingresar nuevamente acá. Vamos al formulario. Vamos a descargar ambos formatos. El formato de autorización para la publicidad de imágenes de menores. Y la planilla de participantes. Y lo que vamos a hacer es enviarlo a un correo. Se llama asesoridadraft.com.co Con el usuario que tenemos para el ingreso al sistema. Los dos formatos y el nombre del grupo. Con esto ya realizaremos la inscripción del grupo. Y pues ustedes van a tener la confirmación ingresando a la plataforma consultorio y contraseña. Esta sería toda la inscripción de la ola del movimiento estudiantil. Gracias. 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 Gracias.